Hola amigos, hola Tito, ¿cómo están? ¡Muy bien, Lola! ¿Tienes tarea para la escuela, Tito? ¡Sí! Debo colorear estos dibujos, pero solo tengo estos lápices. ¡Pero tienes muchos lápices de colores! ¿Muchos? ¿Cómo sé que tengo muchos lápices de colores? Mucho es el opuesto de poco. Miremos la mesa de trabajo. Si yo tomo alguno de los lápices de colores, en la mesa hay muchos lápices. Pero en mi mano hay pocos lápices. ¿Podrías explicármelo de nuevo, por favor? ¡Vamos a la cocina! Aquí vemos que hay muchos huevos y poco yogur. ¡Ah, entiendo! Muchos y pocos. ¡Bien, Tito! A esto le llamamos opuestos. Y hay muchos más. ¿Ves esa fruta encima del mesón? Sí, veo la fruta encima del mesón. Es una pera. Esa es una pera. Pero si la sacamos... ¿Cuántas hay? Ninguna. Ninguno es opuesto de uno. ¡Ya! ¡Qué rápido estás aprendiendo, Tito! Esta es la canción de los opuestos. Vamos todos a cantar y a bailar. Esta es la canción de los opuestos. Vamos a empezar. ¡Ya! ¿Muchos? Pocos. ¿Uno? Ninguno. ¿Lleno? ¿Lleno? Si tengo un vaso lleno de agua y le quito el agua, me queda vacío. ¡Vacío! Esta es la canción de los opuestos. Vamos todos a cantar y a bailar. Esta es la canción de los opuestos. ¡Que va a terminar ya! ¡Qué divertido! Pero, ¿para qué nos sirven estos opuestos? Bueno, Tito, nos sirve para muchas cosas. Una de ellas es para contar. Si me piden llevar una manzana, ya sé que no puedo llevar ninguna. ¿Y tengo que llevar cuántas? ¡Una! ¡Bien, Tito! En otra teleclase, aprenderemos otros opuestos. Pero no debes olvidar los que aprendimos el día de hoy. ¡Nos vemos pronto, amigos! ¡Adiós! No se nos olvidarán. De hecho, yo ya los aprendí. Muchos y pocos. Uno y ninguno. Lleno y vacío. Ahora ustedes no los olviden. ¡Nos vemos pronto, amigos! ¡Chao! ¡Hasta la próxima teleclase!